La Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba, a través del proyecto Maíz Morado, impulsa la actividad agrícola con un cultivo de alto impacto social y económico, que beneficia a más de 80 familias de agricultores y abarca 40 hectáreas de campos demostrativos. Esta gran iniciativa busca mejorar el manejo del cultivo de maíz morado en el distrito, mediante la asistencia técnica permanente a cargo de especialistas y jornadas de capacitación, desde la selección y preparación del terreno hasta la comercialización del producto. Además brinda insumos agrícolas como la semilla certificada INEA 615 Negro Canaán, que ofrece mayor productividad y mejor calidad de mazorcas, abonos, insumos y dispositivos para el control de plagas y equipos agrícolas, en cada una de las etapas del crecimiento y desarrollo de los cultivos. Y de esta manera, fortalecer las capacidades de manejo agrícola y potenciar la producción de maíz morado en el distrito de Yarabamba. Proyecto Maíz Morado, impulsando la agricultura.